LA FANDA LA FANDA LA FANDA A Kevin ML Jimmy Jazz Bueno, aquí están estos chavos Y bueno, platíquenme, vamos a ver qué es República del Funk Bueno, República del Funk de hecho Nace desde hace más de Alrededor de nueve años Quise crear una banda de hip hop Gracias a los pasos Que da la vida y los encuentros Conocí a ML que ahorita es mi vocalista principal Y ahorita que también nos falta a Casper Que no se encuentra presente Y entre nosotros tres creamos la banda Y a tiempo después unimos en vivo A Kevin, nuestro baterista Que también nos ayuda Con instrumentos acústicos A la hora de grabar en estudio Y en vivo nos ayuda con la batería acústica Que es para ustedes Tocar en vivo Pues es lo mejor Es la finalidad de De un músico de estudio Plasmar tu trabajo Pero lo esencial es Es tocar, estar en el escenario Es la vibra De estar con la gente Compartir tu música Tu estilo de vida Que transmite Replica del Funk Que quieren transmitir Que quieren dejar Que quieren ser una banda recordada Por transmitir cosas como La fiesta El chupe La música La buena vibra El cotorreo La música funky Pero sobre todo Transmitir Dar en sí Lo que es la música negra O sea De hecho República del Funk No es tanto un grupo de hip hop Sino somos un grupo de música negra Saber lo que es el funk La música discotequera El jazz Y la onda Lo que es en sí El hip hop Old school La banda con la que sueñan Alternar un día Que digan Uta Cuando estuve con esa banda Ya Ya la hice ¿Qué banda sería esa? Ay caray No Uno de mis grandes sueños Sería algún día Juntarnos O producir a Pato Machete Ahorita Control Machete No existe Ya es un grupo separado Pero Si lográramos un día Lidiar con Pato Machete Sería algo muy bueno Porque Fermín Un poco loco ¿no? Fermín Sí, no Muy malo Pero Pato Machete Sería algo muy bueno Muchas de las bandas hip hoperas Que a nosotros Nos influyeron muchísimo Ahorita no existen También creo Tiro de Gracia Ahorita es solista Bueno El Juan Sativo Estaría perfecto También algún día Unirnos con él Pues en vivo A mí me gustaría Tocar desde Con Fidel Nadal Por ahí lo tengo Que también han apegado Del cable Como Fermín Pero es otra onda Sí, pero es una onda Más abierta Más accesible Menos cerrada Chavos, algo que nos quieran decir Para despedirse del programa Son los padrinos de esta sección Pues invitarlos Pues invitarlos a que visiten Nuestro MySpace También que vendemos nuestro disco En Melody Está en la calle Victoria No sé qué número Y en frente de la calle Vendemos nuestro disco Les repito otra vez El MySpace MySpace MySpace.com Diagonal República Del Fondo Seguido con minúsculas ¿Qué más les puedo agregar? Mando salud Salamérica Click Adop A Los Asaltos Colectivos Varios amigos hipoperos Al Nois y su banda Sayunara ¿Quién más? Madame La Renta Todas las bandas Que ahorita están Echándole ganas también Para salir adelante En el género que les Respecta Y pues yo también quiero Pedirle a toda la banda Que siga apoyando Lo que se hace aquí en Aguascalientes Que vaya a los eventos Sobre todo Porque a veces la respuesta A veces la respuesta es Muy poca Y pues necesitamos eso Que se active esto Por favor Como pudimos ver La calidad La hay nada más Falta que se pongan Las pilas de ustedes Y se apoyen a bandas De su estado De su región Yo soy Daniel Hoy fue República del Funk La próxima semana Sayonara Nos topamos Lavanda Lavanda